Hola chicos, Alana, un saludo para todos, comenzamos. Hola chicos, aquí llegando a la playa, aquí en San José, Baja California Sur, tenemos aquí el Open Surf Los Cabos 2017, vamos a mostrarles un poquitico como está, hoy es la final, bueno, es parte de las finales el día de hoy, se percibe demasiada gente, hay mucho movimiento y hay un chingo de mujeres, lo que realmente no puede faltar, es primera vez que yo vengo aquí, la neta está muy, muy, muy chingón y ya se me va a acabar la batería, puta madre wey, pero bueno, aquí les vamos a dejar un footage, vamos a dejarles aquí un mini clip para que se den cuenta cómo se pone aquí el cotorreo aquí en San José, en el Open Surf Los Cabos, es un buen spot, un buen oleaje, miren, bueno, ahorita no se ve mucho la ola, pero qué mira, espero les guste y vengan el próximo año porque se va a poner bien bueno, la neta. La humanidad la humanidad de la humanidad el Self We are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust, search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are Mysterious, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow Mysterious, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow We are dreaming in the dark, we are nothing more than dust We are searching for the stars, we are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are Mysterious, yes Mysterious, yes My wife How do you say, Adrian? Alana, my wife In English? Alana, Benchard No queen No queen No queen Tiene, tiene miedo, no, 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 but now the lana, it's really cool Ay, yo que Tony está viendo el video, yo te iba a decir, güey, a ver pendejo, ahora sí, dile lo que dices ahí Anyways No sé, ya no está allá para que no me vean tan depravado, güey No, güey, pues tú eres de una televisora Ay, sí, tú eres de una televisora Pero bueno, ese es el OpenSurf Los Cabos, ese es el segundo día Al parecer todavía, eso está empezando ¿Cuánto duró dices ayer, güey? Hasta las 7 de la tarde Hasta las 7, es literalmente todo un día, ¿no? Pero bueno Ayer fue el de puras mujeres Y desgraciadamente ayer fue el de puras mujeres Lo cual, llegamos tarde al pedo Porque obviamente toda la gente quiere ver a las chicas, ¿no? Los vatos, pero sí Pero sí, llegamos un poquitico tarde, güey Ay, espérate, pásame, todavía no acabes Todavía no acabo Tenía un Zoom muy locochón ¿Te acuerdas del Mixology? Ah, nunca he ido Se supone que el Mixology es un bar Bueno, es un antro Donde para entrar Tienes que tocar la puerta Y decir una contraseña, güey Entonces la contraseña no te la dan nomás así al Así al fácil, ahí se va Tienes que ver las pistas que tiene su página de Facebook Y ya después llegas tú y te dicen Contraseña Te abren como una rendija ahí Y está chingón el concepto, güey Adentro pues la música está buena, la música está chingón Y ahí vamos a andar, posiblemente No, porque sugerente no las dice Y ya se lo dice 25 pesos Así es como venden chelas aquí en la playa ¿Cuánto? Bienvenido 25 pesos 25 pesos? Sí Oh, es la misma que tengo, ¿no? Nosotros somos extranjeros, güey Sí Para llevar ¿Cuál es tu nombre? Tania Tania, ¿de dónde eres? De aquí, oye, te diga ¿De Montana? Sí ¿Vives aquí? Vivo aquí ¿Dónde aprendiste español? Estoy aprendiendo ¿Estás? Sí ¿Hablas muy bien? Gracias Salud 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 Adiós See you later Vemos pronto Pronto Y así se hacen amigos tan fácil aquí en Cava Mira, así es como se pone a ver cuando ve morrer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!